Esta es la vista de este lado. Vamos a ver qué hay. Aquí son las 8 de la mañana y solamente nos van a dejar y mirarlas. ¿Te gusta esto? Hay muchas cositas. ¿Qué pulseras no, mi amor? Mira, compramos por ciento. Está bien hablando. Escúchame. Manny, ¿qué estás viendo con tus currículas? Vamos a ir a otro vlog. Hoy estamos a jueves 28 de marzo y ya llegamos a nuestro siguiente destino que es Islas Vírgenes. Aquí en este lado se alcanza a apreciar. Y ahorita vamos al otro lado. Vamos a ver cómo se ve aquí. Manny, ¿puedo ir a jugar? Espera, no. Vamos al otro lado. Vamos al otro lado a ver qué hay. Se ve cerro. ¿Puedo ir a jugar con tus láspados? Vamos a ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Puedo ir a tus láspados, ¿ok? ¡Es muy bien! Manny, Miranda, ¿estás listo? Sí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Uh... No sé. ¿Virgen Island? ¿Virgen Island? ¿Virgen Island? ¡Arcade! No, no, no. ¿Virgen Island? ¡Sí! ¡Yay! Esta es la vista de este lado. Vamos a ver qué hay. Aquí son las ocho de la mañana. Y solamente nos van a dejar hasta la una y media. Así es que no hay mucho tiempo. Tiempo. Y ahí están las chaves. Ahí están las chaves. Ahí están las chaves. Ahí nos vamos a bajar. Un carrito que nos dé un tour. Un tour, a ver cuánto cuesta un tour. Para ir sentado. Mami. 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 Miren las casas de arriba. Mami. Eh... ¿Qué? ¿4? Mami. Vamos a comer. Vamos a almorzar. Ya lo vamos a bajar para abajo. Posiblemente hagamos un tour para ir sentados. No sé si tengamos tiempo de playa. Y de estar nos cambiando. Aquí estamos en la tragadera otra vez. Esta es nuestra vista. Manny, ¿qué vas a comer? Lo mismo de siempre. Huevos, chino, papas. Ahora tenía ganas de pancakes y ahora no había. Mi cafecito. Miranda ya fue al segundo plato. ¿Qué rico, Manny? Sí. Ya bajamos del barco. Vamos a ver qué hacemos. Como siempre, no tenemos esta opción. Es solamente a ver qué nos ofrecen. No, hay que agarrar un turno para estar sentados. Vamos a caminar, sí amor. Vamos a caminar. Bueno, hay que ir a las tiendas ya luego a ver qué. Un poquito más de abajo. Quisiera pegara un carrito como ese. Que nos lleve. Sí. Si. El barco. Uy, el día va a estar caliente. No trajimos toallas. Ok, hold on Mami, dame tu tarjeta Mami Dame tu tarjeta Toda Pero ya, te pones la de abajo Quítasela no me dejo I need your card Until we go back in the ship Yes, hold on Dámela Mami Mami Dámela Mami Dámela Quítas las tarjetas porque luego las pierden Mira, ahí hay toallas Dámela ¿Vale? ¿Vale? Ya, ahora que te bougas Dámela Perdene Há Espera 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 Aquí es pura tienda, se ve que es pura tienda, vamos a ver si encontramos. Gracias por visitar. ¿Dónde está? No tengo un chavo. Oh no, no tenemos un chavo, no vamos a ir a la piscina. No, no, no. Aquí vamos a esperar un taxi para que nos lleve a hacer un tour a la isla. ¿Dónde vas? No, 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 vamos. Yo pienso que aquí es más barato, no sé, ni preguntamos cuál. Pero es lo que va a gustar hacer el día de hoy. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ir a un tour a la isla. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Norwich ¿Eso es nuestro rat? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Nos dos! ¡Es un ship! Aquí es donde nos bajaron Pero ¿Por qué no nos bajaron allá? Porque no nos bajaron allá ¿Por qué no nos bajaron allá? ¿Maldar? ¿Por qué? ¿Maldar? ¿Maldar? ¿Es freaky? ¿He hasn't been here? ¿Do you like this? ¿En Carolina? ¿No? ¿Es freaky? ¿Sí? ¿Es freaky? ¡Sí, es freaky! ¿Hanita? ¿Es de sias? ¿Es de sias? ¿Lo ves? ¿Tres juntos? ¿Y cuánto más? ¿Y cuánto más? ¿Tres juntos? Sí ¿Hanos? Sí ¿Hanitos en la época? ¿Qué tal? ¿El que? ¿Maldar? ¡Nosotras! ¿La tecnología? ¿Quién es el que? ¿Y qué? ¿Te haces? ¿Tres juntos? no siempre vamos a ir en la región siempre vamos a ir en la región y esto es la idea de la gente creo que todos los tres han sido épicos y nos gusta que es la gente y nos gusta que es la gente pero dependiendo de los días y donde queremos ir es siempre épico si llenamos el camión y ahora si nos vamos al tour de la isla y 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 Es un pirata. Ok, vamos a ver lo que hay aquí adentro. ¿Cómo se llama la flor? ¿Qué te dije antes? Un surfboard. ¿Qué es mi nombre? Debe ser una orden. ¿Cuál es tu nombre? Miranda. M. Marisa. They probably moved them. Right here. Mila. No, they don't have her. Natalia. Nayeli. Nelson. You have her, Nelson. Nora. Noelle. So you would have been over here. Moses. Monique. Myra. Mike. Myra. Mike. Miriam. Ah, Miriam. Ok, nice. Let's go. Ay, qué cositas tan bonitas. Pero ya no vamos a comprar. Ya tenemos todos nuestros vasos listos de aquí, del U.S. Virgin Islands. Ahora hasta que veamos a República Dominicana, compramos más cositas. ında, Láginas. Bye. Chacera. Tres 9 y nueve. Tres 11 y nueve. Qué cositas tan bonitas. Tres 11 y nueve. Cresos de aquí. Ah, qué cositas tan bonitas. Qué cositas tan bonitas. ¿Y qué cositas tan bonitas? No lo sé. Vamos a comprar nada. Ya compramos. Lo que íbamos a comprar. voy a ir a ver la vista no, tú no quieres ver la vista vamos a ver la vista vamos a ver la vista no te quiero dar pao pao no pao pao oh my gosh oh my gosh this is so pretty he doesn't look pretty siéntate oh maybe not wow que hermoso wow oh mira aquí te dice Han todas las islas eh ahí dice todas las islas wow mira a la agua chanita ahí es playa Hanra si es donde vamos a ir a dejar a las personas es el megan bay se llama megan es donde te dije que iba miren vinieramos donde quedaron los barcos Han allá o para acá o para acá ir a todo solar Han ahí oh wow i'm going to sit ok i'm going to sit Manny vio un bus un juguete de un bus y lo quiere pero tiene que buscarlo porque yo no se donde está donde está el bus Manny ok donde dejamos el bus acá ahí está oh ese es el que quieres no es 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 ok ok vamos a ver oh eso dice Natalie se dice Natalie se dice Natalie si la camelina que nace en México ay que hermosa California también ¿verdad Han? si si donde quieras te vas y Andam está más fresco aquí que dentro de la tienda mira Han la tienda es como una botella de que puede pasar si se caló ¿es que qué es? ya está que la tienda ya 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 ¡Voy, ya que! ¡Dом, ya que tu maravilloso! ¡Voy! 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 ¡Queremos que dar la vuelta! ¡Porque no hay salida por allá! ¡Debería de haber salida! ¡Allá abajo! ¡No hay! Ya están todos los camiones... ¡Voy! ¡Voy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde tengo un piso? ¿Mam? ¿Hay un piso? ¿Dónde hay un piso? ¿Dónde está el piso? ¿Dónde está el piso? No, no. ¿Ten tienes? ¿Dónde está? una toalla una toalla si no quiero una toalla vamos por una toalla ¿puedo tener una? si, si si no la toalla la toalla la toalla la toalla dejalo mojo En Puerto Rico sí dijeron que iban a necesitar el FOTID pero no nos la pidieron Y aquí sí Aquí nos pidieron a todos No, y nomás pidieron la tuya Me pido No, no, a mí me lo pidió Por eso la estaba sacando Pero el tuyo fue el primer pasaporte que salió Y fue el que di y ya no pidió el mío Sí 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 ¿Cómo se dice? ¿Qué? ¿Qué? Acabamos de entrar Cómo se dice donde quiera inmigración Pero la tiras ¿Quieres limpiarte las manos? No, no, no me gusta Aquí hay agua ¿Quieres limpiarte las manos? Antes de tirarla ahí No Aquí no se nos da many No hay agua O si hay agua ahí, vea No hay agua Vamos a poner el oficial para acelerle aquí Miren, limpien sus manitas Listo, vamos a ir al barco 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 Arco ¿No? ¿Me voy a ser campeón? Sí Oh, es el tecón ¿Para? Es el tecón ¿Es no lea lavanda? No No, no No, no Mami, Nani You need to show your car to the officer ¡Vamos! ¿Sí se ve bien? Ok, ya pasamos seguridad Ya estamos en nuestro piso Pero enfrente y tenemos que caminar hasta atrás Miranda, ya se sabe aquí el camino Mami, Miranda ¿Ya te sabes el camino? Sí Nice Y vamos a A dejar las cosas Y nos vamos a comer una nieve Y a jugar en las maquinitas Miranda, ¿te vas a meter al agua? Te puedes poner el swimsuit ¿Sí? Ya estamos en la comedera Porque salimos y no comimos Nomás tuvimos 3 horas fuera Lo mismo de siempre Mami, está comiendo pizza Y viendo la vista Miranda Miranda, ¿qué estás comiendo? Um Jamón 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 Fruta Y papá ¿Y tu bebida favorita cuál es? Mango Fruta Tropical fruta Oh Kiwi Oh, strawberry, kiwi Y esta es otra venida Más que yo soy media piqui para comer Y nomás como lo mismo de siempre El cuarto El cuarto ya está bien recogido Limpio Pero yo de todos modos cuando llego Le pongo desde a todo lo que es las mochilas Y todo este Todas las superficies Y nos lavamos las manos Obvio porque venimos de afuera Nos tocaron y miren lo que nos trajeron ¿Qué uno está jirando Mary? ¿Más? Uno Uno Ah, quería que lo vieras tu papi Bonito Ya mami agarró su chocolate Guys Vamos a arreglarnos A ponernos ropa Para irnos a las albercas Acompáñenme vamos a la agua ay, tengo el bebé ¿dónde vas, Manny? Manny, ¿dónde vas? Miri, ¿dónde vas? en el barco primero a la pool porque hace mucho calor vamos a la alberca a llevar a los chiquillos Miranda se va a ir a la hot tub y Manny lo voy a llevar a lo voy a llevar a la alberca chiquita el barco todavía no se va a ver si cuando se va nos vamos a ver el paisaje si quisiera ver el paisaje cuando está lleno vas con tu olla, sal para sacar a Manny Manny, ¿dónde andas? ¿el agua? no, 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 no es tan tímida bye Miri se tiene que subir hasta el amarillo ay mirada ya lo corre por ahí por ahí por allá y en esta zona da vueltas ya se va el barco son las dos se está trazando media hora ahorita los llevo a ver nomás deja ver si sale mirada por esta y así no sale ahorita ya uno de los juegos favoritos de Manny a ver vamos a pasar la tarjeta aquí andamos en el cuarto de juego está jugando Mirada y yo me voy a servir un cafecito porque tengo sueño ¿quién va ganando? yo 5 a 1 toma Manny yo le ganas no Manny no la mano la mano sí ok juega juega oh Manny Miri ganó sí se sabe sí nos acabamos ya 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 registramos vamos a registrar a Miri para para qué para el programa de niños y luego vinimos a sacar un libro nice en un pencil en un pencil en un pencil Manny está jugando ¿qué está jugando Manny? con tu voz no 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 y miren el marco si está moviendo mucho quiet está moviendo muchísimo el barco el señor Peña y Miranda se fueron a un cuartito que está aquí al lado al lado de la librería a jugar juegos no es que no lleve a Manny porque hace mucho ruido Y si están jugando un juego como de cartas y eso, y no. Miren las olas, qué bonitas. Aquí seguimos. Nosotros estamos en el departamento de fotografía y venden cositas como tripods y binoculars, lentes para ver de lejos. Y a Manny le encantan. Fuimos a agarrar uno. Es el que tienen de muestra y está bien hablador, Manny. Escúchenlo. Manny, ¿qué estás viendo con tus binoculars? I'm not doing. ¿Qué estás viendo? I'm doing it's a shark. ¿Viste es un shark? No, a shark can hurt the teeth. ¿Y qué más miraste? Es una tortilla. Water. Agua. ¿Y qué más? Tres, don't hurt the water. El shark can hurt their teeth. Oh, wow. I'll be sitting in my noggin, yes. ¿Y no hay dinosaurs? ¿Qué ves? ¿Qué encontraste en el mar? ¿Mmm? ¿Ven? Manny, ¿ya te dormiste? Ja. No, no hay dinosaurs. I'm doing it's a shark. No, vente para acá porque te lo va a quitar el señor. Ok. Ese nomás está ahí de muestra para venderlo. But I'll see my noggin. ¿Y qué miras? I'm doing it's a shark. ¿Encontraste a shark? No, no, I'm doing it's a shark. Oh, wow. A ver tu shirt que te hizo mamá. A ver tu shirt. You're going to be your shirt. Enséñame tu shirt. Oh. Esa se la hice yo. Es de U.S. Virgin Islands. 2024 y le puse dinosaurios porque le encantan los dinosaurios a Manny. Y se lo iba a poner en la noche pero como... Mami, fue el office. Sí, estaba caliente. Se lo puse y ahorita. Pero si Manny sigue divirtiéndose con sus binoculars. El señor Peña y Miranda jugando y yo estoy tomando un cafecito tan rico porque me dio alergia. Y como que me salen a doler los ojos y como que me hacen como cansada. Pero sueño no tengo. Allá estamos afuera. Pero está haciendo mucho aire. Y aquí me encanta ver esta agua. Voy a disfrutar otro ratito aquí con esta agua. Ahora el tema de la cena es comida asiática. Me serví noodles, arroz, carnes. Manny lo mismo de siempre. Pizza. ¿Ah, disfruten? Sí. Es un dragón. Mira, nada. Y esto es nuestra vista. Ahora estamos comiendo más pronto. ¿Sí? ¡Gracias!